Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume hermanas como quedaron desaparecida durante varios dias la cuarentena esta haciendo de las suyas conmigo me agarro de la peluca y me asarandio según yo y según mi horoscopo esta semana iba a ser de que uff poderosisima para mi de que los astros las energias la luna mercurio la tierra no se que pinche planetas iba a poner de que en orden y de que miren la mejor semana triunfante empece bien la semana de que subi varios videos y de ahi parece que me dieron un cachetadon y me mandaron hasta por alla porque ya no me dieron ganas de hacer nada asi que el horoscopo esta semana me fallo horrible comadres me vio la cara de estupida asi que el dia de hoy les traigo chisme de kim yum yon les traigo chisme de mi comadre mincy ex integrante de 21 agarrense la peluca agarrense de su silla y vamos a comenzar con la vida del dia de hoy pero antes de eso no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion y comadres no sean culeras si les sale algun anuncio en este video no lo quiten veanlo completo porque asi me ayudan a que yo les pueda seguir grabando mas videos de la chisma coreano porque miren ustedes no estan para saberlo pero la youtube tambien anda muy perra y anda pagando de que una miseria ultimamente pues resulta que mi comadre mincy si esta ex integrante de 21 pues ya termino su contrato con la agencia recordaran que durante 2016 2017 hubo pedos por ahi cuando se empezo a hablar acerca de la posible disolucion de 21 y de que mi comadre gon mincy tras abandonaba el grupo abandonaba a yg entertainment asi que durante 2017 se anuncio que gon mincy habia firmado con the music wars su agencia con la que estuvo durante 3 años pero durante finales del año pasado nos enteramos que mincy ya no estaba contenta con esa agencia porque pues le estaban queriendo ver la cara de estupida a mi comadre y es que supuestamente lo que revelo mincy durante hace algunos meses atrás es que estaba pidiéndole a esta agencia que se terminara su contrato con ellos porque habian incumplido en algunas de las clausulas del contrato lo que la agencia le habia prometido a mincy para que firmara con ellos es que la iban a estar promocionando y de que iba a estar sacando musica constantemente no se cuantos albumes le prometieron a mincy que le iban a sacar y hermanas un solo album saco mi comadre el album con el que la vimos debutar como solista y de ahi mas nunca volvimos a saber acerca de las promociones de mincy por eso es que hace un par de meses atras anunció que estaba ya platicando con su agencia con las personas encargadas de llevar su carrera asi que durante el dia 16 de abril a traves de su instagram nos dejo caer la bomba de que ya por fin se habia liberado de esta agencia creimos que todo este pedo se iba a hacer muy grande porque por ahi habia fuertes rumores de que la agencia no estaba pues aceptando la peticion de mincy pero al final de cuentas lo que dijo ella a traves de su instagram es que era libre que se sentia contenta no se sabe si va a firmar con una nueva agencia si va a poner su propia agencia y quien la va a manejar quien va a llevar su musica pero mira tal y como le dijimos a mi comadre si el en su momento que bueno si no te estaban apoyando ahi comadre agarra tus cosas metelas a tu maleta y vamonos porque en la bodega no te queriamos ver aguantaste bastante mincy aguantaste bastante y justamente hablando de mincy resulta que esta semana la comadre de sandara park otra de las integrantes de 21 agarro su twitter y posteo unas fotos donde esta ella y la gon mincy en las fotos pues le agradecio a mincy de que la haya ido a apoyar en un musical en el que sandara park ha estado participando hermanas y pasando a otro tema resulta que dentro del mundo de los dramas uy la cosa se ha puesto color de hormiga porque hay un drama que se esta transmitiendo actualmente en corea del sur de una cadena de televisión de paga llamada jtbc este drama se llama el mundo de los casados world of the marriage resulta que este drama esta acaparando muchisimo la atencion del publico no solamente de corea sino a nivel internacional porque este drama esta de que a nada de convertirse en el drama mas popular de la televisión de paga en toda la historia de corea del sur hasta hace un par de años uno de los dramas mas populares de la televisión de paga que habia tenido como de que uuuh un rating de que insuperable habia sido goblin despues de eso jtbc durante el 2019 lanzo un drama llamado skycastle o castillo del cielo que obtuvo 23.78% de rating a nivel nacional este nuevo drama ya logro obtener el 22.91% y esta de que a nada de convertirse pues en el drama mas visto de la televisión de paga de alla de mis comadres coreanas ahora justamente hablando de los dramas recuerdan que hace un par de videos atras les hable acerca del pedo que se armó con el equipo de produccion de el nuevo drama de imiho que habia referencias por ahi a algunos templos japoneses y que el publico pues basicamente no estaba contento con este drama pues resulta que esta semana los dos capitulos que se transmitieron del nuevo drama de imiho el capitulo 3 de este drama obtuvo el 7.8% de rating alla en corea del sur mientras que el capitulo 4 obtuvo el 9.0% osea como que por ahi vario un poquito osea como que disminuyo tantito que segun lo que leí en varios articulos podria ser por la trama por la historia y no necesariamente por la controversia que surgio la semana pasada lo que si es que hubo un aumento en su cuarto capitulo perfilandose para otro aumento en el capitulo 5 y en el capitulo 6 la semana pasada se anunció que par so john y li hyun woo junto con mi comadre ayu van a estar protagonizando una nueva pelicula que planea ser estrenada durante la segunda mitad de 2021 esta nueva pelicula tiene como por titulo provisional dream y va a hablar acerca de entrenadores de futbol y bueno una cosa muy deportiva que pues miren la verdad es que yo no se nada de eso pero aqui lo que nos interesa es que par so john que apenas lo vimos en ite one class que hermanas que drama yo apenas lo voy iniciando pero estoy de que ya con los pelos de punta ya necesito acabarlo para que yo les pueda hacer video pero despues del exito que tuvo en ite one class porque este drama ha sido tambien como uno de los mejores de esta primer mitad de 2020 va a participar en esta nueva pelicula y a traves de sus redes sociales dio como de que un pequeño adelanto de lo que va a ser esta nueva historia revelo una fotografia donde esta el libreto de la pelicula y estan unos dibujitos y bueno volvio locas a todas las comadres en la internet porque ya estan a la espera de este de esta nueva pelicula pero todavia falta bastante para que empiecen las grabaciones y luego para que se estrena ya en corea del sur oigan comadres y para todos los fans de super em recordaran que hace un par de videos atras hablamos acerca de que naver y smtgm se habian unido para hacer una serie de transmisiones de conciertos a traves de internet y el primero de ellos iba a ser de super em el concierto de super em se llamo beyond the future y se llevo a cabo el dia 26 de abril pero ese no es el chisme comadres la chisma es que a traves de este concierto en linea que dieron y que tambien fue una entrevista presentaron por primera vez su tema tiger inside que va a ser parte del comeback de super em proximamente lo que dijo super em en esta transmision en vivo es que ya estan preparando un nuevo album osea ni siquiera un single un nuevo album las comadres ya traen nuevo trabajo y tiger inside va a ser uno de los temas no se sabe si va a ser el tema de promoción si va a ser el lado B o no no creo que sea el tema de promoción porque lo revelaron en esta transmision pero el grupo si dijo que estan preparando nueva musica osea de que ya lo tienen osea miren si ya presentaron esta nueva cancion quiere decir quiere decir que el grupo ya ya tiene preparado lo que va a lanzar oigan y ya casi para terminar con este video recuerdan que durante el mes de marzo se habia filtrado informacion de que mis comadres de blackpink iban a estar haciendo una colaboracion con lady gaga para el nuevo album de la comadre lady gaga que se llama cromatica y que iba a ser lanzado antes de que todo este pedo de la maldita nos agarrara de la peluca el album de la comadre lady gaga para empezar se filtró se le filtró una cancion el stupid love luego tuvo que sacar muy apresurado su video musical luego se le filtraron las imagenes que componian pues todo el arte de este nuevo de este nuevo album y luego la semana pasada se filtró la lista de canciones y pues ella ha tenido que ir apresurando todo esto que les digo que este album de lady gaga se iba a lanzar desde hace algunas semanas atrás pero ya lo cancelo ahora la semana pasada reveló luego de que se filtrara la lista de canciones que va a contener este nuevo album ella ya de manera oficial dijo a ver aqui esta el set list de todo lo que va a traer mi nuevo album y agárrense la peluca comadres porque se confirmó que las blackpink tienen una colaboración con la lady gaga en una cancion que se llama soul candy aun no hay fecha de cuando se va a lanzar este nuevo album de la comadre lady gaga pero pues lo que dijo la lady gaga es que va a ser despues de que todo este pedo de la maldita paz en el mundo pero por lo mientras ya estamos un poquito mas contentos de que mis comadres de blackpink ya traen algo nuevo por ahi una colaboración que miren es lady gaga osea la mujer es famosa a nivel mundial y todo lo que hace pues siempre da de que hablar que en los ultimos lanzamientos que ha hecho no le ha ido tan bien como le iba antes pero pues de que ya tienen la colaboración con la lady gaga ahi la tienen hermanas y es que las blackpink son perras porque ya colaboraron con la dualipa y ahora van a colaborar con la lady gaga dos mujeres de la musica pop que han estado haciendo cosas muy chingonas ya ven que la dualipa el nuevo album que lanzo de que perrisimo tambien entonces pues nada felicidades por las blackpink pero aun asi no le quitamos el ojo de encima a la yg porque si mucha colaboracion mucho librito mucho video ahi del cochella pero nada de musica nueva que te estas creyendo pendeja que no osea ponte las pilas ahorita te lo estamos pasando porque es temporada de la maldita y sabemos que no se puede hacer nada pero nada mas pasando la maldita y no nos lanzas musica nueva que la chingada uy no cancelada vas a quedar no te podemos cancelar porque nos gustan tus grupos oigan y ya para terminar con el video ahora si resulta que igual esta es noticia viejita salio al mismo tiempo que salio lo de minsi eh kim yung yung ex integrante de double s five o one eh anuncio que termina su contrato con la agencia que lo habia representado durante 10 años recordaran que por alla del año 2008 2009 kim yung yung eh tuvo un pedo con 10 pi media bueno todo el grupo de double s five o one tuvieron un pedo con 10 pi media se separaron ya no firmaron contratos luego 10 pi les prohibio utilizar el nombre del grupo y sus nombres y bueno se hizo un pedo por alla pero durante 2010 kim yung yung que era el lider del grupo eh firmo un nuevo contrato con una agencia llamada ks entertainment con la cual estuvo durante 10 años y con la cual tambien enfrento todo el pedo que tuvo de las acusaciones que le hizo su ex novia luego de que salio del servicio militar igual no ha hecho como tantas promociones la mayoria de sus promociones se han centrado en japón y en otras partes del extranjero alla en corea del sur como que todavia le ponen el pie a mi comadre porque no es visto con buenos ojos por todo el escandalo que surgio con su ex novia pues bueno a mediados de abril anuncio que habia terminado su contrato con esta agencia y que habia decidido ya no firmar una renovacion de contrato y que cada quien se iba a ir por caminos diferentes lo ultimo que informo la agencia con la que habia trabajado es que a partir de este momento osea a partir de que kim jung jung ya no forma parte de su agencia va a empezar a trabajar bajo una agencia que el mismo fundo durante el año 2019 que fue lo que puso de que nos echo la peluca para atras a todo mundo y que tambien les puso los pelos de punta mis comadres coreanas porque no se sabia que kim jung jung habia formado su propia agencia durante 2019 el nombre de esta agencia es genesia que es el nombre de su fandom y que es el nombre del fandom que ha apoyado a todos los integrantes de WS5O1 y agarrense hermanas porque lo que anunciaron es que osea de que van a hacerse cargo de la carrera de kim jung jung y entonces empezaron a surgir las teorias de que posiblemente esta agencia se vaya a encargar de manejar a todo el grupo nuevamente que cada uno de los integrantes de este grupo que estan en diferentes agencias conforme vaya pasando el tiempo y terminen sus contratos con todas las agencias se vayan a unir a esta agencia para que WS5O1 vuelva a promocionar como lo habia hecho pues hasta su disolucion con DSP Media desde hace como dos años y durante el año pasado hay muchos rumores y muchas platicas de que los integrantes si se quieren juntar de que quieren volver a promocionar pero pues no se habia dado el tiempo luego cada uno esta con sus trabajos aparte cada uno esta en diferentes agencias yo si quiero tener la esperanza y quiero tener la fe como dice mi comadre de Digimon de que esta agencia va a juntar nuevamente a todo el grupo y que van a volver a promocionar y pues nada comadres hasta aqui el video del dia de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones seguirme en todas las redes sociales y oigan miren nada ya bye no se ni que decir estoy de que ajá en blanco nos vemos hasta el proximo video bye bye chau